Bienvenidos a este canal, los invito rápidamente a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar bien conectados, bien informados con lo que pasa a última hora, a últimos momentos. Vamos con la noticia de hoy. Biden aseguró que no enviará aviones caza F-16 a Ucrania luego del acuerdo para reforzar la defensa de Cube con modernos tanques por parte de más de una docena de países aliados. El mandatario estadounidense expresó que no accederá a esta nueva solicitud de Zelensky. No olvide dejar un comentario en este video, dejar un comentario con su argumento. Estaremos muy al tanto de todo lo que comenten. Muchísimas gracias. Recuerde también dejar un me gusta. Sigamos con la información. El presidente de Estados Unidos, John Biden, dijo el lunes que no enviará aviones caza F-16 a Ucrania para ayudar en su conflicto contra la invasión rusa. No. Respondió el mandatario al ser consultado por periodistas de la Casa Blanca si estaba a favor de enviar esos aviones, que según los dirigentes ucranianos encabezaban su última lista de armas deseadas. Luego de serias divisiones, las naciones occidentales finalmente acordaron la semana pasada enviar modernos tanques con estándares de la OTAN, una de las armas más poderosas de sus ejércitos convencionales. La mejora en el apoyo militar avivó la esperanza de Cube de comenzar a recibir pronto aviones caza F-16 para reforzar su disminuida fuerza aérea. Sin embargo, este sigue siendo asunto de aljido debate en Occidente. El refuerzo de las Fuerzas Aéreas de Ucrania con aviones de combate de cuarta generación como los F-16 estadounidenses se han convertido en una tarea prioritaria del presidente Zelensky que el pasado 26 de enero, en su habitual discurso nocturno, recalcó que la agresión rusa puede y debe ser detenida con armamento adecuado. ¿Qué opina de esta noticia? Nuevamente los invito a suscribirse. Gracias por estar acá. Noticias del Día Hay quien tendrá en la memoria los drones famosos de Estados Unidos y que acabaron, efectivamente, atacando ciertas estaciones de Rusia. Pero pareciera que China empujaba un poco a Estados Unidos a oye, obliga a Ucrania a aceptar, Alemania también un poquito. Yo quería ver hoy un poco de optimismo en eso de la paz. Fernando, me estoy pasando. Voy a intentarlo, pero va a ser difícil. Quiero decir, a ver, bueno, ahora te doy una parte, si quieres, optimista, entre comillas, entre lo que cabe. Tampoco se puede, en fin. Pero bueno, vamos allá. Es decir, a ver, Zelensky no pinta nada. Quiero decir, al final, no olvidemos que esto hace mucho tiempo, si esto alguna vez lo fue, dejó de ser una guerra entre Rusia y Ucrania, o Ucrania y Rusia. Esto es una guerra de Rusia contra la OTAN y de la OTAN contra Rusia. Así de claro. Que ahora, por el momento, se está desarrollando fundamentalmente desde el punto de vista militar en Ucrania. Pero ya está. En Ucrania tenemos de todo ya. Incluidos, digo, por la parte de material, tal, y estas cosas, instructores, falsos mercenarios, tripulaciones de los elementos de mayor tecnología. Imagínate cuando manden los F-16, claro, es que da la risa. Es decir, eso lo va, le van a enseñar a un piloto ucraniano a pilotar un F-16 en un mes, ni en un año. Porque son sistemas muy complejos, ¿no? ¿Quién los pilotará? Pues los pilotarán, como pasa ahora con ciertos sistemas de armas, los pilotarán los europeos y los norteamericanos, que se quitarán el uniforme y se pondrán el uniforme ucraniano. Bueno, es decir, que la escalada hubiera más. Y esto lo tengo claro. Estados Unidos presiona. Y Celeski, o sea, lo que diga Sols, Sols son pintamonas. Quiero decir, ni siquiera respetan sus socios de coalición, los verdes. Mira la jugada que le hizo cuando le veía así dubitativo y tal. Que, bueno, tenía mucho de paripé, ¿no? Quiero decir, a ver, la idea básica es que Estados Unidos y sus políticos europeos en general están escalando poco a poco y haciendo estos paripés para, al final, intentar, veremos si lo consiguen o no, que los europeos participemos directamente ya, a las claras, con nuestros uniformes y banderas, en la guerra de Ucrania. Para eso tienen que ir escalando poco a poco. Primero mando los lepards, tal, no sé qué, hago el paripé. Digo, bueno, si tú los abrans no los mandas, yo no mando los lepards. Bueno, venga, yo mando los abrans. Vale, pues entonces yo mando los lepards. Bueno, pues yo mando los abrans, vete de un año. Ah, bueno, si no me lo habías dicho, pero, bueno, venga, yo mando los lepards. Es decir, el siguiente paso, que ya está acordado. Es decir, aunque ahora gane el paripé, ya lo sabemos, mandar aviación. Entre otras cosas, porque sin apoyo aéreo, la ofensiva va a tener poco recorrido. Y luego, bueno, es decir, ya digo, Zelensky no pinta nada. Zelensky es un monigote y cada vez el control de Estados Unidos es mayor. De hecho, los rusos a mí se plantean negociar con Zelensky. Si en algún momento hay una negociación, así seria, pública y tal, lo harán con los norteamericanos. No con Zelensky. Zelensky era lo que le digan los norteamericanos. Punto. Suponiendo que Zelensky llegue hasta el final, porque una de las opciones que se baraja cada vez más por Estados Unidos es, digamos, quitarse de en medio a Zelensky y poner al general Zelensky, el jefe de las Fuerzas Armadas ucranianas, como jefe, digamos, del Estado. Fernando, ¿y cuál es la nota optimista? Ah, la nota optimista es la siguiente. A ver, aunque parezca al principio que no. Bueno, tenemos un día muy importante, que es el día 1 del soberano. ¿Por qué es importante? Porque ese día, la plana mayor del Ministerio de Defensa, con el ministro Seguido a la cabeza, se va a reunir con Putin. Porque Putin, el año pasado, le dijo, para el 1 de febrero, quiero que me hagáis un informe completito del estado de las fuerzas rusas en todos los ámbitos y aspectos, especialmente los logísticos, pero en todos. Es decir, desde si tengo las suficientes botas para el invierno, para los que están allí luchando, hasta cuántos camiones hay para llevarles la comida. Es decir, todo. Y eso sucederá el 1. Y en función de eso, se supone que Putin, con sus generales, con el Estado Mayor, con el ministro de Defensa, decidirán la siguiente fase, por llamarlo de alguna manera. Pero ya están preparando una cosa muy importante. La revisión de su programa nuclear, de su doctrina nuclear, mejor dicho. Y esto dice, hombre, en principio, la revisión de su doctrina nuclear es la siguiente. Ya están en ello, ¿eh? O sea, que la tendremos muy pronto. Bueno, hasta ahora, la doctrina nuclear decía que solamente Rusia podía usar armas nucleares en el caso de que el Estado estuviera en peligro de desaparición, para que nos entendamos. Bien. Ahora la van a modificar y va a haber muchos más casos posibles, pero con un matiz. Para armas nucleares tácticas, no para armas intercontinitales. Es decir, para que nos entendamos. Con armas nucleares pequeñas, de poca capacidad de destrucción. Y entonces, a partir de ahí, van a introducir un montón de casos más. Como, por ejemplo, el ataque a infraestructuras estratégicas. Es decir, si te cargas una central nuclear, como la de Zaporovsky, controlada por los rusos en Ucrania, ellos estarían legitimados o legalizados dentro de la superviaria ley, para soltarte un bombazo nuclear táctico. Sí, sí. Fernando, justo al respecto de lo que está comentando, Emmanuel Macron, en la Haya, junto a Marrute, ha comentado hace nada también que nada está descartado respecto a esa posible entrega de cazas a Ucrania, para decir justo después que tendría que ser primero una petición de Ucrania, y que lo que quiere es que no haya una escalada en el conflicto. Yo no sé cómo juntar las tres combinaciones en el mismo plato. A ver, Paripé, es decir, tú no puedes decir, venga, vamos a matar, no, no, yo no quiero escalada y tal. A ver, los rusos no mandan nada, quiero decir, somos vasallos y colonias de Estados Unidos, y que es en última instancia quien decide. Además, la élite europea es globalista, pro-anglosajona, bueno, es decir, están a favor de ellos. O sea, que todo esto es que, bueno, tienes que convencer a las poblaciones de, poco a poco, de cómo al final hemos llegado a meternos en una guerra en la que no teníamos demasiado interés, por decirlo suavemente. Es decir, pues bueno, tienes que ir poco a poco metiéndola para que la gente se vaya acostumbrando. Pero la idea básica es que al final terminemos luchando en Ucrania, si no en otras partes de Europa. Por eso yo siempre digo que estamos en una guerra mundial. Fernando, hace tiempo. Ah, una cosa más, muy rápida. Bueno, pues esta serie de objetivos, aunque parezca que te juegue, pues ahora las posibilidades de un bombazo nuclear serían enormes, porque los soldados rusos van a ampliar las opciones o los casos en los que se puede hacer un ataque nuclear táctico. Pero tiene una ventaja, y está la nota optimista. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.